¿Qué significa el fútbol? Yo creo que desde entonces soñaba con ser futbolista profesional, aunque yo creo que la decisión la tomé en mi adolescencia. Bueno, uno de los futbolistas favoritos de todos los tiempos, sin duda alguna, es Hugo Sánchez. Aquí hay dos opciones, me hubiera gustado ser o baterista de una banda de rock o dos piloto de carreras. Si tuve la oportunidad de convertirme en un animal, yo creo que sería un dragón, aunque ya no exista, pero sería padrísimo poder aventar lumbre de la boca. Mi comida favorita, sin duda alguna, es la mexicana, sobre todo las enchiladas morelianas. Sí, por supuesto, tengo muchas. Una de mis pasiones o mis hobbies favoritos es jugar al golf. Bueno, tengo dos ejemplos de vida. Uno de ellos, el primero, mi padre, a quien le debo mucho el ser futbolista en esos momentos, ya que siempre me impulsó y me apoyó. Y otro como deportista es Michael Jordan, uno de mis atletas favoritos de todos los tiempos. ¡Suscríbete al canal!